Ni llanero solitario, ni chico selfie, para hacer un... Se trata de un audio con la voz oficial de la lista 62 y posterior video con imágenes que disparan directamente a los ocasionales adversarios Cayetano Estopinchi y José Arosena. En el audio, al cual se le agrega imagen con sus caras, se los califica de llanero solitario a Arosena y de chico selfie a Estopinchi. El primero, vale recordar, inició una nueva agrupación, Todos Florida, luego de anunciar su alejamiento de la agrupación Mariel Oribe, desde donde, además, se le acusa insistentemente y sin nombrarlo, de llevarse la diputación. Por el otro lado, y luego de una polémica filtración de audios, el alcalde de San Andigrán, de Cayetano Estopinchi, decidió iniciar su carrera a la intendencia con su nueva agrupación Podemos. La relación fue tensa desde el principio, pero sin llegar a mayores, hasta que hubo un primer quiebre de preocupación interno, la denominada compulsa que realiza CW3L3, la nueva radio, que comenzó a señalar marcadas tendencias de ambos candidatos, junto a Germán Lapasta, a quien parecen dejar, por el momento, fuera de la discusión. Es dable señalar que la forma de decisión del Partido Nacional en Florida, por una convención, obliga a la búsqueda de votos a quienes quieran postularse para generar el número de convencionales que aprueben las respectivas candidaturas. Tanto Estopinchi como Arocena están necesitados de un número importante de votos para llegar a dichos convencionales, al igual que el candidato de la Manolo Oribe, quien por ahora es el actual intendente Guillermo López, de donde por el momento se creía seguro en caudal electoral. Tanto temor puede generar el chico selfie, que es necesario subestimar la juventud, una forma distinta, innovadora de ser política o, más simple que eso, darle una opción más a la gente, siendo un aparato político tan grande como lo son realmente, llama la atención el temor, definió Maxi Barreto, un militante en la red Twitter. Estopinchi dijo además que el audio en cuestión es una tanda radial y la calificó como menosprecio, burla y falta de respeto. En ella me tildan de chico selfie. En fin, el equipo del pájaro de la Manolo Oribe sacó una publicidad en radios. El camino que toman es el de la descalificación. Lamentable actitud calificó. También en la red, Arocena aprobó las palabras de una militante y la publicación del video en cuestión, aunque personalmente no me refirió al tema. Gracias a la Manolo Oribe por tratar a José Arocena de llanero solitario. Nada lo describiría mejor, ya que José es una persona que lucha, defiende y se preocupa por los más necesitados. En lo que sí están errados es en lo de solitario. Tiene un gran equipo, escribió Mili Avelenda. Por el momento no hubo respuesta oficial de la agrupación nacionalista. Es llamativo además que el líder máximo de los blancos, Melia Calle Pou, ha llamado en forma reiterada a no ser parte de este tipo de campañas. No ganamos a cualquier precio. Ganamos con códigos, con reglas y con respeto. Y porque somos mejores, no porque los otros sean malos, dijo recientemente el líder del sector Todos. Tampoco el actual presidente de la agrupación nacionalista, Carlos Enciso, quien se encuentra haciendo campaña con su grupo Dale, se pronunció por el momento.